¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de la una de la tarde. En lo internacional, este martes se lleva a cabo una jornada histórica electoral en Estados Unidos. El día de hoy se verá si Donald Trump podrá mantener su lugar en la Casa Blanca o se convertirá en el quinto presidente que no es reelecto. El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que ya llegaron a México las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 para la fase 3. En las pruebas participarán entre 10 y 15 mil voluntarios. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un juez negó la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray. La Fiscalía General de la República no ingresó de manera adecuada la solicitud. En lo estatal, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que el día de mañana se darán a conocer nuevas medidas específicas para intentar frenar el rebrote de casos de COVID-19 en el Estado. Para finalizar, en lo local, la Clínica 71 del IMSS de Torreón reporta solamente dos camas disponibles para pacientes con COVID-19. La región mantiene una ocupación del 87%. Como siempre, te invitamos a mantenerte informado a través del portal y redes sociales del siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.